del Congreso de la Nación. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? Hoy comienza a tratar la Cámara de Diputados este proyecto de ley de etiquetado frontal que fue hecho por dos diputadas, una ya no está, tiene mandato cumplido y otra entiendo que está, que son ambas de partidos aliados con el Frente para la Victoria. Una es masista y la otra es la quitarista. Bueno, ¿de qué se trata justamente? De ponerle a los alimentos, a los paquetes de alimentos procesados, un cartel, un octógono nutrimental que se llama, que es un sello negro que ya vamos a ver allí alguna imagen, donde te va a describir si tiene carbohidratos, azúcares, grasas, sodio, etc. Esto ha generado una enorme polémica por el lado de la industria, no solo de la industria grande, de la gran industria argentina de la alimentación, sino también de las pequeñas y medianas empresas, porque las obliga a cambiar desde el vamos el packaging. Ustedes ven ahí, eso es un ejemplo, ¿no? Pero ustedes ven en esa foto que es un packaging distinto. Los octonos no van a ser tan grandes como aparecen ahí. Esa imagen todavía no, director, porque les quiero explicar algo con eso, con la segunda imagen. Bueno, si se aprueba esta ley, las empresas van a tener 180 días para adaptar los packaging. La industria dice que en el mundo se dio dos años para adoptar los packaging y acá se van a dar 180 días. Otra cosa que dice la industria es que puede haber situaciones, como si yo te dijera, insólitas. Por ejemplo, ¿vieron el agua saborizada? Sí. Que uno dice, ¿qué tiene de insalubre el agua saborizada? Sí. Bueno, podría pasar a tener un sello negro que diga que tiene exceso en sodio. O, por ejemplo, jugo de fruta natural, ese que viene en un envase de plástico, podría tener un cartel que diga que tiene exceso en azúcar, aunque no le hayan agregado azúcar, porque la naranja por sí misma puede tener exceso en azúcar. O un salsé de leche entera, de leche entera, puede tener un cartel que diga que tiene exceso en grasas, ¿sí? Porque la leche entera tiene grasas. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, si tienen algún aditamento, por ejemplo, que a esa leche le pusieron vitaminas, minerales, o estas cosas que le agrega la industria hoy a los productos lácteos, también puede pasar que tenga esta cartelería. ¿Cuál es la polémica? Es, te diría, el exceso de tamaño de estos octógonos en el envase de los productos. La industria, y ahora sí le voy a pedir al director que me ponga la segunda placa, la industria pidió que en realidad se aplique el sistema que comienza a regir en algunos países de Europa, cuando ya no rige en todos los países de Europa, todavía no rige que en todos los países de Europa, que tiene otro tipo de etiquetado y que es por colores. No sé si lo podemos ver a ese etiquetado. Sí, sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Bueno, este es diferente. El verde, el producto sería más sano. Ahí vemos, por ejemplo, vamos a decir la marca, Total no nos va a cobrar, no nos van a cobrar la publicidad. Por ejemplo, el Nutella, que es una pasta de almendras con chocolate, tiene el rojo máximo, la categoría E. La Coca-Cola con azúcar también, pero la Coca-Cola Light, ven que baja a un verde más tonalizado. Y así un montón de situaciones, ¿no? Vemos por ahí que hay productos que están en verde y hay productos que están en rojo. Eso vendría a ser como una forma más discreta de decirle al consumidor, miren, este producto tiene propiedades que no hacen tan bien a la salud como si no tuvieran nada. Pero acá la discusión te diría que es intensa. Y la industria le ha dicho a los diputados y a los senadores, no hagamos de esto una batalla ideológica. Busquémosle una salida que ayude a la gente. ¿Quiénes han aplicado en América Latina el etiquetado frontal? Solamente Chile es el único país que lo ha puesto. En Perú se aplica, que lo ha puesto con ese sistema, ¿no? Del octógono negro. En Perú se aplica parcialmente, en México también se aplica parcialmente, y Argentina sería uno de los primeros países latinoamericanos en ponerlo en marcha. Tengo otra placa ahí para mostrarles, que me parece también interesante, que es una recomendación que hacen, a ver si la podemos ver, los profesionales de la salud europeos sobre cuáles son los alimentos que se deberían consumir de acuerdo con esa barra de colores, ¿no? Los que están en la base de la pirámide y los que están en la punta de la pirámide. Ahora bien, no sé si tienen alguna duda. Ahí vemos esa imagen, ¿ven? Los que están en... Yo de dudas tengo 20, Walter. Permitime que te haga un par de preguntas. La primera, ¿qué pretende la industria alimenticia de Argentina? ¿Que comamos basura y que no nos enteremos? Sería la primera. ¿Sí? A ver, la industria alimenticia es muy amplia. Nos están viendo en este momento seguramente muchos empresarios que fabrican galletitas con una pyme. Y que, digamos, no tienen ninguna intención de envenenarte. Si no, te ofrecen un producto con sus propiedades. Habría propiedades a favor y en contra. Yo siempre pongo un ejemplo que a mucha gente le irrita, pero es una forma brutal de explicar las cosas. Bien. No sé si ustedes tuvieron una abuela los dos y tuvieron la posibilidad de comer los ravioles de la abuela. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien dudaría que los ravioles de la abuela eran ricos y nutritivos? Nadie. ¿No es cierto? Sería como pobre criticar a la abuela. Y, sin embargo, los ravioles de la abuela adentro tenían grasa, aceite, tenían carne por ahí. Los ravioles de seso tenían una brosa adentro, que no es lo mejor para la salud, y a nadie se le caía el pañuelo por comer los ravioles de la abuela. Ahora las sociedades han avanzado en seleccionar los alimentos y por eso se produce toda esta polémica. Ahora, el tema es, les quiero poner un ejemplo, ¿qué pasa con estos sellos negros? El sello negro te va a decir, tiene azúcar, ¿sí? Por ejemplo. Te va a poner ahí, tiene azúcar. Ahora, una industria que haga una bebida con menos azúcar, pero que tenga azúcar, ¿se entiende lo que digo? Sí. Bueno, no hay un sello que diga con menos azúcar. ¿Se entiende? Entonces desincentiva a que las empresas investiguen para producir alimentos más sanos. Porque es como que las categorías son muy taxativas. Tiene azúcar, ¿sí? A lo mejor hay un producto que tiene la mitad de azúcar. Nadie te lo va a poder explicar con el sello negro. ¿Me entienden? Claro. Claro, pero totalmente, Walter. Exactamente. Pero también hay un condimento en nuestro país, que te lo quiero poner de manifiesto, con un 50% de pobres en Argentina y de gente que apenas tiene 20 pesos en el bolsillo para comprar un paquete de galletas. Mirá vos, Iván, ahí a un hiper, a un super, a averiguar si este tiene o no tiene, si apenas pueden comprar con 20 pesos lo que pueden comprar. Claro. Bueno, mirá, yo tengo un verdulero, voy siempre a un verdulero que se llama Miguel, que nosotros le decimos Onur a Miguel, ¿no? Le decimos Onur por el actor de la telenovela. Y Onur me dice, yo le digo Onur, Onur me dice, la gente no le alcanza para comprar fruta y verdura, que sería la dieta más saludable de todas. Entonces, ponerte a ver si en un paquete de determinados fideos las propiedades nutricionales son mejores o peores, es un tema que pasa como un segundo plano. Yo no quiero decir que esté mal, que quede claro eso. Lo que quiero decir es que discutir esto en este momento de la Argentina es como si se te está inundando la casa y vos en plena inundación donde planteas a tu mujer qué televisor van a comprar la semana que viene. Y te vas a decir, pará, saquemos el agua primero. Y acá sacar el agua primero es darle de comer a la gente. Entonces te tiran esto, te tiran esto, te generan un gran debate, como estamos hablando nosotros, y hay otros temas que quedan un poquito de costado. Porque esto te aseguro, que desde esta tarde hasta que salga va a ocupar páginas y páginas en los portales, en los diarios, en la televisión, en todos lados, cuando la gente tiene otro problema. El problema de la gente es comer. El problema de la gente es comer. Que pueda acceder al producto. Walter, en lo personal, a mí me parece. Yo estoy de acuerdo en que esto se debe tratar. Pero para todas las cosas en la vida, tenés un momento para tratar. ¿Se entiende? Sí, y todavía falta entonces definir si la etiqueta va a ser negra o va a ser esa multicolor. Eso todavía no está definido. No, no, no. Yo estuve ayer leyendo el proyecto. Sí, la negra. Y el proyecto habla de octógonos nutrimentales, color negro, igual que en Chile. Igual que en Chile. Te voy a dar un ejemplo. Hay una marca de alimentos muy conocida en Córdoba que vende en Argentina y que vende en Chile. Todos sus productos en Chile tienen el octógono negro. En Argentina no tienen nada. O sea, tienen los datos en el reverso de la etiqueta, pero no los tienen identificados en la parte frontal de la etiqueta. Sí. Perfecto. Nos ponen alerta y la decisión está en uno. Está en uno después, al final. Sí, yo vuelvo a decir, estoy de acuerdo. Hay que ver si el octono, como dice el proyecto, es lo mejor o si va a haber una negociación. Déjame que les diga, no sé si tengo un minutito más. Uno. Acá hay un tema político también. Acá hay un tema político que es muy importante. El nuevo jefe de gabinete, que algunos dicen que es el presidente del ejercicio, Juan Manzur, es el gobernador de la provincia más azucarera del país. Claro, claro. Entonces, casi todas las provincias del norte, o muchas provincias del norte, viven de la azúcar, digamos, varias. Y hay que ver si este proyecto pasa por ese. A mí, porque así como a nosotros nos gusta vender soja, a Tucumán le gusta vender azúcar. ¿Se entiende? Y en el caso de Chile, cuando pusieron este octónomo negro en algunos alimentos, el consumo de productos azucarados cayeron al 25%. Entre otros, los copitos de maíz que comen los chicos de Alemania. Sí, sí, Walter, clarísimo, clarísimo. Bueno, la verdad que me encantó. Un temazo, un temazo. Yo, respecto a la provincia más azucarera del país, como es Tucumán y la del norte y todo lo demás, le digo que la diabetes causa muerte, ¿no? ¿Causa muerte, Walter, la diabetes? Sí, por supuesto. Claro. Por eso, lo que están tratando de... Lo que están tratando de, digamos, de mitigar son todas las enfermedades que se producen por estos problemas alimentarios. Pero vuelvo a decirte, en el medio de una inundación, vos no vas a pensar en cambiar la mesa de la cocina. Lo que pensás es en salvar la vida y en seguir adelante. Brillante, como siempre, Walter Llanón y nuestro columnista estrella en Economía y Dinero. El martes que viene nos vemos, Walter. Un abrazo, amigo. Gracias, Walter. Un abrazo para ambos, para todos. Gracias, excelente, Walter. Gracias. Gracias.